¡Suscríbete! De las arañas poblarán los techos, de las oficinas de papel, todo el dinero volverá al polvo y no sabremos más de él, no sabremos más de él. Y cambiaremos por fin todos los males que ensucian la ciudad con polvo negro y gris, con polvo negro. Y cambiaremos por fin todos los males que ensucian la ciudad con polvo negro y gris, con polvo negro y gris. Las fronteras ya no serán jamás las que limiten nuestra mente y no seremos de ningún lugar. Andaremos libremente, andaremos libremente. No dejaremos que jamás con el miedo nos gobiernen y aprenderemos a volar. Y será suficiente, y será suficiente. Y cambiaremos por fin todos los males que ensucian la ciudad con polvo negro y gris, con polvo negro y gris. Y cambiaremos por fin todos los males que ensucian la ciudad con polvo negro y gris, con polvo negro y gris. Y cambiaremos por fin todos los males que ensucian la ciudad con polvo negro y gris, con polvo negro y gris. Cambiaremos por fin todos los males que ensucian la ciudad con polvo negro y gris, con polvo negro y gris. Cambiaremos por fin todos los males que ensucian la ciudad con polvo negro y gris. Cambiaremos por fin todos los males que ensucian la ciudad con polvo negro y gris. Cambiaremos por fin todos los males que ensucian la ciudad con polvo negro y gris. Cambiaremos por fin todos los males que ensucian la ciudad con polvo negro y gris. Gracias.